Bueno, ya estamos en H4B, empezamos con el programa. Bueno, como les anticipé, hoy vamos a hablar de colectores solares térmicos. Es decir, a partir de la energía del sol vamos a calentar el agua. En realidad los usos más comunes para nosotros son calentar el agua doméstica y los sistemas de calefacción, como por ejemplo la loza radiante. En este caso vamos a ver un colector solar con un sistema de heatpipe. Es decir, son tubos de vacío. Alguno por ahí cuando ve estos colectores piensa que pasa agua por los tubos. En realidad hay algunos que pasa agua y calienta con el sol. Hay distintos sistemas, hay sistemas más caseros, sistemas industriales. En este caso el que vamos a ver es un sistema de tubos de vacío. Es decir, no pasa nada por el tubo más que una varilla de cobre. Acá se ve en el interior la varilla de cobre que va a tomar esa temperatura que está adquiriendo el tubo. El tubo siempre está pintado de negro para absorber mayor calor. Entonces ese caño de cobre va a llevar la temperatura hasta un embolo superior que ese va a estar conectado a una serpentina que va a tener agua o algún producto para la loza radiante. Lo va a calentar y lo va a transmitir al resto del sistema. Esto que vemos acá es una aislación. Siempre se lo aísla para que no pierda calor el agua o el líquido que lleve. En este caso también algo particular es que no tenemos un termotanque. Acá atrás como vemos a veces el más común o más conocido de estos sistemas son estos tubos con un termotanque por detrás. En este caso está bueno, es interesante porque el termotanque, es decir, el reservorio de esa agua va a estar adentro de la vivienda o en algún lugar especial. En el techo solo vamos a tener este sistema. En este caso es una loza plana, por eso tenemos una estructura para darle la inclinación deseada o también podemos ponerlo sobre techos inclinados. Por supuesto que la eficiencia que va a tener este panel va a ser de acuerdo a el lugar geográfico donde estemos. Va a estar supeditado a la orientación que lo pongamos. Cuanto más lo orientemos al sol, más eficiente va a ser. Que no tenga sombras de lugares vecinos. Por ahí estamos colocándolo con una orientación excelente y una sombra de algo que tiene enfrente está haciendo que no capte toda la energía. Entonces, en este caso, el agua entra fría, se calienta en esa serpentina por donde vamos a tener todo el calor que va tomando esos tubos transparentes y sale el agua caliente. El agua caliente va a ir a un termo, a algún lugar de la casa, que tengamos un termotanque, una caldera o lo que fuera, que va a mantener el agua caliente y la va a llevar al resto de la casa. Si ustedes dicen, bueno, un día que es nublado o un día que por ahí hace mucho frío, estos tipos de calefacción quizá adquieren un agua a 70 grados en el verano y en el invierno a 40. Entonces, cuando más necesitamos el calor, nos va a faltar un poquitito. Entonces, podemos estar conectados, como la otra vez hablábamos, de los paneles conectados a la red eléctrica también. En este caso, tenemos también una conexión con la caldera a gas. Entonces, el agua esa que no está tan caliente es calentada por la caldera y pasa al sistema de agua o al de calefacción. Entonces, así tenemos una eficiencia máxima con los dos sistemas combinados. Pensemos que la temperatura del agua viene muy fría en invierno. Entonces, en lugar de que una caldera esté funcionando y tratando de empezar a calentar el agua esa helada que traemos, ya está entrando con una temperatura media, como les decía, quizá de unos 40 grados. Entonces, el consumo de gas es muchísimo menor. Por ejemplo, en barrios como el Doradillo, acá en Puerto Madryn, que no tienen gas directamente y los sistemas de calefacción quizá quedan cortos porque las casas están muy frías, tienen que calefaccionarse con leña o un sistema eléctrico es carísimo, el gas están todo el tiempo cambiando la garrafa. Entonces, en un sistema de estos ya tenemos un agua relativamente caliente que el gas o la electricidad va a trabajar mucho menos. Igualmente, para decir, bueno, ¿cuántos necesito? Eso hay que hacerlo con un profesional que realmente sepa del tema porque si no podemos tener un sistema que nos va a quedar chico, va a ser ineficiente y ahí es cuando decimos la energía solar no sirve. No es que no sirve, sino que está estudiado y no es que, ah, y sí, con dos paneles voy a estar o con dos colectores estoy bien. Todo depende de la temperatura, del lugar a donde está, depende de la eficiencia del sistema. Pero bueno, es importante recalcar que con la energía del sol voy a calentar agua, ya sea de uso doméstico para bañarme, para tomar o para calentar el agua de la losa radiante, de los radiadores, siempre va a tener que estar apoyado por un sistema como el gas o la electricidad. Bueno, y siempre que hablamos de estos sistemas, recordemos que no son sistemas mágicos, que por tener un colector solar la casa va a ser espectacular o que no voy a gastar nada de gas. Por supuesto que una casa que está bien diseñada, que, como siempre les digo, está orientada al norte para tomar el sol o cerrarse un poquito al sur, que no recibe el sol, los vientos, que las ventanas sean herméticas. Todos esos aspectos van a generar un sistema de eficiencia energética. Es decir, tengo este sistema, la casa además conserva el calor que estoy generando y así podemos obtener una vivienda confortable y amigable con el medio ambiente. Bueno, espero que les haya gustado esta sección. No se pierdan en el próximo bloque. Ceci Zulaj nos cuenta acerca de bibliotecas y espacio de recreación. Ahora nos vamos a la pausa con el sillón Vive en Doom. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!